hola mis amigos hola qué tal buenos días acá les llevamos un contenido acá en este vivero donde hoy nos acercamos con lidia a buscar algunas florecitas por acá para poder sembrar allá en nuestro en nuestra casita hola lidia que estás viendo por ahí hola amigos aquí estoy viendo las flores aquí es un vivero tenemos geranio rojo tenemos este bien bonito mirar vos trabajaste en jardinería ya en y cuál era lo que le hacías al geranio como se llama se succiona con la misma plantación de esto se le saca el polen y luego se le ve inyectando a la planta y ya se forma lo que es esta semilla y de esta misma semilla vuelven a hacer la plantación del geranio hay blanco también hay blanquito y aquí también tenemos esto se llama 15 años verdad y ahí tenemos él y ese también y ese cómo se hace para para que vuelva a crecer o para para hacer más viveros que se hace sí a bastaguitos como dijo que se llamaba este miren qué bonito miren muy bonita las florecitas la vinca miren esta es la vinca la chinita y aquí tenemos toda especie de plantaciones la flor de muerto y esta de la ruda así como se llama ésta se mante que mante vil ya miren usted la mante vil ya yo no yo bueno aquí nos estamos dando cuenta que hay bastante variedad de plantaciones de la jardinezación que tienen acá que nosotros la verdad que no conocían y acá está la señorita la que atiende lo que es el vivero y ella conoce bastante de su profesión y su trabajo que hace todos los días ahí están levantando la miena chinita y en el vivero pues nosotros vamos a encontrar de toda clase de especie de plantas y está como se llama esta se llama el gusano miren miren amigos para ustedes que van a estar viendo este vídeo aquí podemos darnos cuenta de todo lo que tenemos acá y miren esto estas son las plantaciones de caramandín miren amigos el caramandín ya tiene allí aún y todo lo que es el árbol la plantación de limón es el famoso limón persa el limón injertado que tenemos por acá también y también por acá pues podemos observar lo que es la plantación de guayaba también miren si usted quiere venir a tres guayabales por acá al vivero pues por acá se encuentra la señorita y también acá hay todo de lo que usted quiera tener en este pueda llevar para su casita aquí está la ruda esos son árboles de cacaranda jacaranda o cacaranda jacaranda eso si no me lo sé es a ver miren esos arbolitos que bonitos y miren aquí está todo lo que son los rosales que bonitos los rosales miren mis amigos toda esta es la plantación muy hermoso con mucha dedicación hacen las cosas acá aquí está también el té de limón el té de limón mis amigos ya como les digo a ustedes amigos que van a estar viendo este video si un día quieren venir a hacer plantas sacar al vivero pues los invitamos a que vengan para que pongan bonita su casa tengan una plantita allá en su casita y miren ahí están las rosas miren qué bonito aquí hay muchos rosales de diferentes colores hay corinta de este color esta también es de dos colores está bien bonita miren mira esta roja la rosa roja muy bonita ponete ahí muy bonita así y seguimos por acá donde están los limonares miren ustedes la especie de pilón esa especie de pilón es un pilón muy grande muy fuerte también para que el árbol esté muy bien pegado ya con sus rayices en el pilón ya cuando se pasa el pilón hacia lo que es la tierra donde uno va a mantener la plantación ya no tiene ningún problema el árbol que se vaya a dañar es por eso que el pilón tiene que estar bien fuerte miren esa rosa que bonita los rosales de aquí de los de la plantación de los rosales viene el apellido rosales amigos para las personas ve que qué interesante qué bonito qué agradable es estar directamente en este vivero y gracias a la señorita que nos da la oportunidad de poder miren esa mariposa que vaya la señorita nos dio la oportunidad de poder grabar acá miren esas blancas son de ramito de ramillete de ramillete miren ustedes qué bonito Lidia le gustan mucho las flores me gustan mucho las flores ahí tenemos un pacallito y así hay mucha variedad bastante variedad qué bonito qué bonito chulada miren esto miren esa qué bonita color rosadito verdad y así mis amigos pues que bueno por me siento contento de poderles compartir este vídeo acá en el en el vivero y yo pienso que nos vamos a ir despidiendo mis amigos si usted no está suscrito al canal de rodolfo pineda suscríbase al canal deje un like comente y como hicimos acá los chapines será hasta un próximo vídeo y que dios les bendiga y suscríbase al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!